En este momento nosotros tenemos una capacitación lanzada desde el MIDI en postproducción que es la introducción al DaVinci Resolve para proyectos de colorimetría, proyectos audiovisuales que se va a dictar el 28 y 29 de octubre, presencial acá mismo en el MIDI. ¿Quiénes pueden participar de esta capacitación? Pueden participar todos aquellos que tengan conocimientos básicos de programas de edición audiovisual Vega, Final Cut, Premiere y DaVinci Resolve. Nosotros más que nada nos vamos a centrar en la plataforma DaVinci y ver cuáles son las capacidades que tiene esta plataforma, de qué manera se organizan los archivos y la cuestión del etalonaje que es la corrección de color entre planos y planos. ¿Cuál es el objetivo, Verónica, de esta capacitación? ¿A qué apuntan con este espacio? El objetivo en realidad también del CineLab es lograr la producción industrial, el finish diríamos de proyectos audiovisuales, sobre todo cines y series, dentro de la provincia de Misiones porque es una etapa que nos falta. Nosotros tenemos una etapa de fomento a través del IABIM, el rodaje, que se estaba realizando muchísimos rodajes de Misiones y faltaba esta parte de postproducción. Entonces la finalidad del MIDI es brindar esta etapa con el equipamiento técnico que tenemos de excelentísima calidad a fin de poder ingresar, por ejemplo, a plataformas internacionales. Por eso los equipos hacemos tanto énfasis en que son equipos HDR. El HDR es un sistema de rango dinámico en el cual nosotros podemos empatar, diríamos, y podemos decir, bueno, esto se ve de esta manera y en una plataforma internacional la van a ver de la misma manera. Eso es lo importante que tiene. Son comparativas de color que nos ayudan a nosotros a profesionalizar nuestro finish, en realidad, porque profesionalizado el sector está, pero faltaba esta última etapa de postproducción que siempre se realizaba, por ejemplo, en Buenos Aires. ¿Era una demanda, digamos, del sector que ahora es respondida? Es una demanda del sector, ¿no es cierto?, un análisis de campo de lo que necesitaba el sector, una cuestión de poder brindar, diríamos, tecnológicamente el recurso y además abaratar también el recurso, porque nosotros siempre a lo que es la postproducción de colorimetría, por ejemplo, le teníamos que agregar todo lo que es la estadía, el pasaje y demás para los misioneros. Bueno, ahora nosotros lo podemos realizar acá y no solo eso, también el fin es poder captar producciones nacionales o de otras provincias o internacionales y poder realizarlas acá. Y generar también empleo en la provincia, porque con estas capacitaciones vamos capacitando a los técnicos y vamos haciendo la cadena para poder lograr este fin, que es hacer la postproducción y el finish de las películas acá en Misiones.